Hola a todos y bienvenidos al canal de EPSCASEROS KIDS. Y hoy vamos a comprobar la tensión superficial del agua. Y para ello tan solo necesitamos un par de clips y un vaso de agua. Si nosotros probamos a echar un clip dentro del agua, comprobaremos que no flota. Pero si nosotros cogemos ahora otro clip y lo doblamos en forma de L y colocamos el clip encima, si ahora probamos a meterlo en el agua, flotará. Pero ¿cómo es esto posible? Esto es gracias a la llamada tensión superficial del agua. ¿Y qué es eso? Es una especie de tela invisible que está en la capa superior del agua. Cuando nosotros colocamos el clip encima, es lo suficientemente fuerte para sustentarlo y que no se hunda. Aunque el clip sea más denso, ¿y por qué se crea una tela? Porque las moléculas del agua se mantienen unidas. Esto también ocurre en la naturaleza, algunos insectos como los zapateros son capaces de caminar por el agua. Bueno, esperamos que os haya gustado y que lo hagáis en casa. Y ya sabéis, dadle a like, favoritos, síguenos en nuestras redes sociales en www.facebook.com barra experimentoscaseros y twitter.com barra epscaseros. O que nos sigan tus padres y tu profesor. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video